Yo soy Adriana Ortiz y ¿qué le parece si ya iniciamos con la información y con buenas noticias para quienes tienen familiares en Estados Unidos? Pues ya estamos casi a un mes de que lleguen nuestros connacionales, aproximadamente llegarán 10 mil connacionales gracias al operativo Caravana Migrante 2023. Este viernes se presentó el operativo Caravana Migrante 2023 en las instalaciones de turismo estatal, en el que el gobierno del estado, a través del Instituto de Migración y los tres órdenes de gobierno, brindarán apoyo a al menos 10 mil paisanos procedentes de Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó el objetivo y protocolos de este operativo. Realiza este plan en coordinación con Guardia Civil de Estados Unidos, quienes de nuevo subvención Caminos, además de los respectivos municipios, son 15 municipios que están involucrados, al menos en la trayectoria. Esta coordinación también la meternos con Guardia Nacional para que podamos nosotros trabajar con ellos en las carteras federales, desde los límites con San Luis Potosí y los estados, por lo que más está jugando, que sería por Tamaulipas. Gracias. Aquí vamos a estar nosotros dando los acompañamientos. Primeramente, el punto de este dispositivo es darles seguridad a todos los paisanos que van arribando a sus respectivos destinos. Desde luego, sabemos que no nada más son los potosinos que van a estar llegando, van a haber muchos mexicanos que vienen cruzando el Estado de San Luis Potosí, que también les vamos a estar garantizando su tránsito a través de todas las carteras, tanto estatales como federales, en coordinación con Guardia Nacional. Vamos, tenemos la tarea de ayudarnos en caso de algún problema mecánico, esperemos que no se dé ningún accidente y en su momento también se tendrían que abanderar este tipo de eventos. Nosotros queremos evitar que los compañeros que se encuentren en las diferentes carreteras no extorsionen, no abusen, no infraccionen, nada más por el hecho de querer infraccionar a estos paisanos que están arribando. Como ya muy bien lo dicen, son héroes porque de manera directa están aportando mucho a la economía del país y sobre todo a la economía del Estado de San Luis Potosí, es uno de los estados que más migrantes en la Unión Americana tiene. La caravana se realizará el próximo 16 de diciembre. Su objetivo será brindar atención integral e interinstitucional a las y los con nacionales potosinos, por lo que el gobierno del Estado y los tres órdenes del gobierno estarán participando y sumándose a las acciones de seguridad, protección y bienestar a su llegada en esta temporada de vacaciones decembrinas. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.